The Wild Project The Wild Project ¿Para qué sirve pagar impuestos? ¿Cuál es la cifra que tú pondrías? Es una cosa larga y quiero ahondar ahí Porque se está hablando mucho, mucha gente sin tener todo el conocimiento Tenemos aquí una persona que sabe cómo va Primero, ¿dónde van los impuestos que pagamos? ¿Dónde van? Pues mira, justo el otro día Hice el programa sobre eso ¿A dónde van nuestros impuestos? Y del gasto, hablábamos en el programa Ah, por cierto, siempre lo digo Como siempre tenéis el link Del canal de Jano En la descripción del vídeo Siempre que venga un invitado ya lo sabéis Si tiene redes, tiene cualquier cosa, que todo el mundo los tiene Debajo lo tenéis Continúa, por favor Gracias por la publicidad Has visto, la publi rápida, ¿eh? Bueno, luego me haces ganar dinero con alguna partidilla Exacto, lo apañamos Lo apañamos rápido Pues en realidad, los impuestos que pagamos Y además lo hablábamos en el programa de Iker el otro día Que todo el mundo siempre hace No, es que si no, no podemos tener ni sanidad, ni educación Y carreteras Como si fuese aquí el gran gasto a las carreteras Y en realidad El 40% del gasto total Se gasta en pensiones Que si quieres hablamos del tema de las pensiones Porque es el gran problema que tenemos en España El sistema de pensiones que hay Un 15% se gasta en sanidad Un 10% se gasta en educación Y ojo, un 9% se gasta en pagar los intereses De la deuda pública que tenemos en España O sea, prácticamente lo mismo que invertimos en educación Es lo que nos cuesta los intereses de la deuda pública Luego ya vendría el desempleo Y prestaciones sociales, ayudas sociales Que sería en torno al 10% Un 9% más bien Y luego ya otros gastos Pues defensa, policía En fin, este tipo de cuestiones Los bomberos, todo este tipo de cosas También incluimos ahí los coches oficiales De los políticos Los chiringuitos, los ministerios Todo esto ahí incluido Pero en realidad el gran gasto de nuestros impuestos Está en un sistema de pensiones Como te decía antes Que es un sistema que está quebrado Pero no de ahora Llevamos muchos años sabiendo que el sistema de reparto Que es el que tenemos nosotros No funciona Por una sencilla razón Es que es muy fácil de explicar Y es, por suerte Una buena noticia Es que en España cada vez vivimos más Somos el segundo país del mundo Solo por detrás de Japón Algunos años lo adelantamos Con mayor esperanza de vida Joder, esto es una buena noticia Yo creo que nadie dirá Espero que no nos rompamos nosotros la baraja Claro Y entonces el problema que tienes Es que la población española La mayoría La pirámide poblacional Está entre los 35-50 años Entonces va a llegar un punto Que van a ser muchos Porque las pensiones ahora se pagan Los que trabajamos y cotizamos Estamos pagando las pensiones De los que ya se han jubilado Pero va a llegar un punto Que va a haber tantos jubilados Y viven tanto Que los que estén trabajando No van a poder pagarlas Es un sistema de reparto Que se ideó en la época franquista Y que está diseñada Para primero Otro tipo de pirámide poblacional Y segundo Para un país que tenga pleno empleo No es nuestro caso Aquí tenemos un 16% de paro Y muchísimos países Cada vez más Van a lo que es un sistema De capitalización Que digamos sería Tú vas pagando Un porcentaje de tu sueldo Lo puedes destinar Por ejemplo Si quieres invertir en bolsas Lo puedes dar a un fondo de inversión O no O lo puedes Por ejemplo Si se los das a Melvin más Tienes un problema Pero si se los das a estos chicos de Reddit Pues a lo mejor te funciona bien Pero tú ya Te multiplican por 200 ¿No? O te lo hacen perder también O te lo hacen perder en un año Pero bueno Tú ya decides Tienes como Hay varias formas de hacerlo Pero tú es como Vas guardando un poco De cada sueldo que tienes A final de mes Para tu futura pensión Esto es lo que pasa en España Entonces en realidad La demagogia que se está haciendo Es brutal Porque parece Que los impuestos Solo sirven para pagar Sanidad y educación Pero oiga Si estamos pagando intereses De la deuda pública Que en España está aumentando De forma brutal y salvaje Y nadie dice nada O sea No nos preocupa Que tengamos que pagar Por un porcentaje tan alto Y repito Es que es lo mismo prácticamente Que invertimos en educación Entonces en España Los impuestos Primero El sistema tal cual está montado Es un sistema Que ha fracasado España ahora mismo Tiene una deuda pública Por encima del 120% Un país deficitario Es decir Que gasta más De lo que ingresa Y que estamos conectados Esto a lo mejor Es un poco más complejo A lo que es la emisión De deuda pública Del Banco Central Europeo Es decir Si mañana España No estuviese Por ejemplo Para entenderlo No estuviese En la Unión Europea Tendría que declarar Suspensión de pagos Así de sencillo Entonces claro Que alguien defienda Este sistema De altos impuestos Y decir No, sí A los ricos hay que quitarles Para mí parece un robo El que quiten el 50% Eso es robar Eso no es pagar impuestos Desde luego Que no es cierto Y además Hay otros modelos Otros países Hablamos de Andorra Tienen un tipo máximo De 10% Pero es que vale No hace falta Que sea el 10% Ponla un 30% Ponla un 25% Que ya es Que es que claro Estamos en unos niveles Tan altos Que decimos Bueno Que te quiten el 25% Un cuarto De lo que tú has ganado Ya es una cantidad considerable Yo siempre creo Que el dinero está mejor En el bolsillo del ciudadano Y del trabajador Que no en un burócrata Maní roto Al que no le interesa nada Ni tus problemas Ni tu vida Ni qué es lo que necesitas Que para él Eres un simple número Ya está Eso es para lo que eres Para los políticos Un numerito Fin Entonces yo creo que en España Hay que rebajar bastante Los impuestos Para evitar cosas como Por ejemplo Se ha puesto el foco En los youtubers No son solo los youtubers Deportistas de elite Que también se van Lo que pasa es que claro A esos lincharlos A lo mejor no queda tan bien Y hay que linchar al youtuber Para decir como que El problema de España Es que se nos han ido 8, 9 o 10 youtubers Andorra Pero bueno Esto es desde luego Que es una cosa Que va a seguir pasando Tú decías de momento no Pero la vida cambia Yo también de momento No me he planteado Salir de España Primero porque no estoy En el tramo más alto Del IRPF A mí no me pasa eso Pero sí a lo mejor Por otro motivo Motivos sociales Y no necesariamente Andorra Porque todo el mundo Se cree que solo existe Andorra No, no Te puedes ir a Portugal Te puedes ir a Singapur Te puedes ir a Malasia Te puedes ir a muchísimos países Están bien Que facilitan este tipo de cosas Yo Andorra tampoco me iría nunca También tengo que decir Me parece un poco aburrido Sí Andorra Es maravilloso Para estar un par de semanas Un mes Pero ahí En la montaña Preciosa Pero no me gusta el frío La montaña me gusta Sí Pero para hacer senderismo Tampoco Yo tuve un accidente Esquiando Y me quedé ya De por vida Ya Bueno Esquiando con un trineo Ahí a lo loco Ya me quedé Marcado de por vida No me gusta tampoco esto Casi palmo Cuidado Ya lo expliqué un día Pero casi muero ahí Casi no estás aquí Casi te lo juro Tío Hay gente que dice Tiene un accidente Súper chungo de coche Y un accidente de trineo Jodido Pero bueno Cada uno con sus capacidades Y éramos tres Bueno una locura Ya lo contaré bien Pero fue una locura magnífica Bueno magnífica no Que casi muero Me pongo aquí contento Cuando no Estamos desviando Andorra Que es un A ver Que es un país maravilloso En muchas cosas Pero para vivir Es un coñazo Vamos a ser sinceros Porque es un país Que a no ser que estés Todo el día en casa Que ahí vamos al tema También a veces De los youtubers Que son gente Que porque son así Están mejor en su casa Están con sus streamings A lo mejor están Seis horas al día Haciendo streamings Están haciendo trabajo Y no son personas De salir a la calle De irse al bar No Y tienen su derecho De ser como les dé la puta gana Claro De estar donde les dé Donde les haga Para mí al final Esto del rubio Esto tío Es que lo decía el otro día Para mí ojalá Esto se hubiera resuelto Con un Que cada uno viva Donde le salga de los huevos Es que ¿Quién soy yo? O tú? O Manolito O Antoñito Para decirle a una persona Mayor de edad Donde tiene que vivir ¿Será que no han habido migraciones En toda la historia de la humanidad? Por amor Por dinero Por buscar un trabajo mejor Eso también es por dinero Por una experiencia Hay gente que coge Sus maletas Y son millonarios Y se van a viajar por el mundo Y se van a estar Siete años en En Canadá Bueno pues ¿Y qué? Algún problema Van a dejar de pagar también impuestos Pero parece que Los youtubers Somos como Es que el problema Jordi No es ese El problema es que Ellos están viendo Que hay un mensaje De mucha gente Que es muy influyente Que tienen millones de seguidores Que están diciendo Oiga A mí no me parece bien Ni justo Que me robes la mitad Entonces claro Se desmonta un poco Esa teoría Que nos han estado vendiendo En los medios de comunicación Durante tantísimos años Que o pagas impuestos O aquí la gente Se nos muere Por las calles No la podemos atender Esta es la gran mentira Que es la que ha estado evitando El ciudadano español Durante mucho tiempo Entonces claro Ahora están histéricos Están muy nerviosos Porque ven que Ese discurso Que ha funcionado muy bien Y todo el mundo Sí, acá hay que pagar impuestos Y a lo mejor dicen Bueno, si hay que pagar Yo soy partidario De que se paguen impuestos Pero quizá no tanto Y sobre todo ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para mantener un sistema Que está quebrado? Es que esta es la gran cuestión Que deberíamos resolver Entonces claro Se está utilizando A los youtubers Como un ejemplo De insolidarios También se está intentando Hacer como la caricatura Del youtuber Que se compra un cochazo En Andorra Y es poco menos Porque un niñato De veintipocos años Y no es así O sea, no es así Igual que existen Otro tipo de profesiones Que es gente que se va Porque necesitas Una conexión a internet Y muchas veces lo digo Yo en España Si el día de mañana me voy Que a lo mejor es por temas económicos Porque tú dices Una nueva experiencia O porque a mí me encanta Conocer otros países Yo lo que necesito Para mi trabajo Es una conexión a internet Nada más Y no me sentiré Como un insolidario Porque me haya de vivir A Singapur o a Malasia Pues no No, consideraré que Como tú dices Oye, cada uno que irá Donde le dé la gana Es que te hemos pagado el colegio Bueno, pues ya Mis padres ya pagaron Con sus impuestos En mi colegio Y hasta eso ya está amortizado Bien amortizado Y solamente Con lo que ya he estado yo Pagando aquí Seguramente Me tendrías que devolver dinero Con todos los impuestos Que he pagado hasta ahora Se ha hecho mucha demanda Oje, pero en el fondo Lo que van es a eso Que el mensaje Que está calando en la población Primero es el de Que cada uno haga Lo que le dé la gana Hay mucha gente Que se lo lleva fatal Cosa que yo no puedo entender Pero aquí vivimos De moralistas Que nos dicen Tú tienes que pensar esto Tienes que hacer esto Porque es lo correcto ¿Por qué? Porque lo digo yo Bueno, yo no soy de esa teoría Entonces claro Se va un poco ese mensaje Se va el mensaje De tantos impuestos ¿Para qué? O sea, ahora Mucha gente De verdad El otro día por ejemplo En el programa Yo esto no lo sabía La gente quiere saber ahora Gracias a los youtubers En qué se gastan los impuestos Esto está rompiendo Muchos esquemas Es lo que hablábamos Del nuevo mundo De tecnológico Cómo cambia todo Ya no solo con lo que hemos visto El ejemplo de GameStop Hasta con esto Como youtubers Tienen un poder Que no tienen medios de comunicación Que tienen cientos de millones de euros A su servicio Unas instalaciones maravillosas El amparo del poder político Y llega un chico Que se pone una camarita En su casa Y de repente Les desmonta la paraeta Esto hace daño Esto hace mucho daño A los poderes fácticos Hay mucho miedo A lo nuevo Siempre ha habido miedo También hay miedo A lo que tú dices A un cambio de estructura Esto hace mucho daño Gracias.